La tarde del lunes anterior se registró un choque entre un vehículo de carga y una camioneta, mismas que tras el impacto ardieron en llamas, dejando como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas. El trágico accidente ocurrió sobre la carretera Vista Hermosa Zamora, entre las comunidades de El Capulín y La Angostura, a donde se movilizaron elementos de la policía Michoacán y bomberos, mismos que a su llegada se encontraron con una camioneta de carga y una vagoneta incendiándose. Los vulcanos de inmediato y con apoyo de una pipa trabajaron para sufocar las llamas. Una vez controlado el siniestro, confirmaron que lamentablemente una persona quedó atrapada y falleció calcinada dentro de la vagoneta, ignorándose su identidad. Además, a consecuencia del hecho de tránsito, resultaron lesionados Pedro Uriel A, de 15 años de edad, y Pablo G, de 26 años. Ambos fueron canalizados a un hospital en La Barca, Jalisco, para su adecuada atención médica. La zona fue acordonada en apego a la cadena de custodia, para que posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado efectara las diligencias de ley, siendo trasladado el cuerpo a la morgue de la región. Los automotores fueron asegurados y con apoyo de grúas, enviados a un corralón mientras se determinan responsabilidades, informó Par 113, Luzma Cervantes.